Sí, yo creo que es muy bonito, creo que la gente se puede ilusionar, nosotros también, por supuesto, lo vamos a intentar hasta el final, vamos a intentar pasar la eliminatoria y llegar a esa final. Sabemos qué equipo tenemos enfrente, pero esto es fútbol y la ilusión no nos la van a quitar.